El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció que la crisis hospitalaria de Venezuela repercute en los países fronterizos producto de los altos niveles de migración que se han elevado considerablemente en el último año. El diputado afirmó que el gobierno no pone a disposición de los ciudadanos las vacunas necesarias por el hecho de no reconocer la existencia de las enfermedades. Instó al Ejecutivo a despolitizar el sistema de salud. Hoy somos exportadores de sarampión. La malaria es un desastre. El tema de la malaria en nuestro país. Somos exportadores. El 90% de la malaria de América la da Venezuela, la produce Venezuela. Y nuestros casos de malaria van a Colombia, van a Brasil, van a la Guyana. El gobierno hoy tiene vacunas para el sarampión y no termina de reconocer la epidemia de sarampión y de iniciar jornadas de vacunación contra el sarampión. América había sido declarada un país libre de sarampión hace ocho años. Bueno, producto de la crisis que vive Venezuela, hoy vemos cómo el sarampión vuelve a estar en la palestra pública y es producto del caos del sistema de salud que vive Venezuela. Nuestros niveles de vacunación están alrededor del 40, 45% y no vemos que el gobierno reaccione. A propósito de las elecciones presidenciales, Olivares exhortó al candidato Henry Falcón a reconsiderar su participación, tomando en cuenta que no habrá la observación internacional que él mismo había exigido. Ya es público y notorio que la ONU no va a venir a Venezuela, que no hay condiciones electorales. Yo creo que es momento que el comando de campaña Henry Falcón verifique el sustento de su decisión de ir a la elección, que vea la posibilidad real, que tiene que haber oportunidad de salirse del simulacro electoral, de seguir siendo parte de esta unidad que es la mayoría del país que quiere cambio. Si el candidato Falcón continúa la carrera, bueno, tendríamos dos candidatos populistas, dos propuestas engañosas, dos propuestas de campaña llenas de mentiras y este país yo creo que está ya asqueado y cansado de la política de la mentira. El parlamentario recordó que su hermano Juan Carlos Olivares se encuentra detenido en la sede del SEBIN ubicada en el helicoide desde hace seis meses. Aseguró que su audiencia ha sido aplazada en múltiples oportunidades e hizo un llamado para que no siga aumentando el número de presos políticos.